Bueno, la distribución la realizó la Secretaría de Defensa Nacional a través de la organización que ellos tienen. Nosotros les prestamos las camionetas y aparentemente ellos están subiendo de 5 a 7 elementos por unidad, incluyendo ya los dos elementos que tenemos de ciudad pública en cada unidad. Pero si tienen patrullas eficientes aquí en la municipal. Sí, sí, tenemos las patrullas eficientes. ¿Ya las dieron del taller? ¿Cuántas las dieron del taller? Bueno, hace un mes aproximadamente salieron 20 unidades del taller que ya están trabajando y así como también ahí van incluidas algunas duras y ahorita están trabajando para sacar otro grupo.